Hola Esperters, vuelve al canal una sección por muchos demandada, una sección que a mucha gente le gusta porque ofrece nuevos análisis completos de varios juegos porque muchas veces llegáis a la tienda o lleváis tiempo dando vueltas ahí, os vais a dormir y decís ¿Cuál va a ser el siguiente juego de mi colección? ¿Este o este? ¿Me compro este o me compro aquel? Entonces necesitáis, sois necesitados, estáis necesitados de un canal que haga profundos, completos, exhaustivos análisis de los juegos y hoy tenemos aquí, vamos a juzgar, vamos a valorar, vamos a hacer un análisis completo de estos dos juegos tenemos aquí el Star Rims, Frontier por ejemplo, y el Hero Rims que es una expansión, como representante de todo el conjunto de Hero Rims y de todo el conjunto de Star Rims, hace poco ya sabéis que estuve en el canal de Círculo Freaky y hubo un debate sobre qué juego de los dos es mejor, ellos decían que Hero Rims y evidentemente decía que Star Rims la cosa quedó así en el aire, ellos me daban argumentos, algunos que se sustituían por los pelos luego en los comentarios, hay que decirlo, hay que denunciarlo, hay que decir las cosas por su nombre han traído un montón de aliados, fans de Hero Rims, han sacado del club de fans de Hero Rims o les han pagado un bocadillo, no sé, pero están diciendo, a tope con Hero Rims, a tope con Hero Rims lo cual os puede llegar a vosotros, si no cuando tienen uno de los juegos, a una equivocada idea de lo que son estos dos juegos entonces yo aquí he decidido, bueno, lo he sometido a un comité grande experto, es que tengo unos grandes expertos que hacemos análisis completo, hemos analizado todas las barajas, lo hemos jugado de varias formas lo hemos jugado con hambre, sin hambre, a media tarde, nos hemos levantado en perspectiva horas de la noche lo hemos jugado con unos perretes mirándonos con cara de pena, con gatos ahí, durmiendo lo hemos probado de varias formas, yo lo he analizado de varias formas sabéis que Star Rims es un juego de naves y Hero Rims es un juego de fantasía y hay que decir que en este no hay enanos, ¿vale? y en este no pasa en la mejor ciudad del mundo hay un enano por ahí tímido, un tímido aparición de algún enano por ahí pero no le dan la importancia que se merecen los enanos y tampoco tenemos a un montón de cosas como Kelvan, a los señores que gobiernan la ciudad no tenemos la taberna del portal bostezante no tenemos unas cuantas cosas que hacen característico y hacen deseable a uno jugar un juego de fantasía aquí no están, no hay nada de eso no es una cosa de... no he tenido en cuenta todo lo que vosotros deseáis encontraros en un juego de fantasía y es por eso que el mejor juego es Lot of Waterdeep futuro número uno de la BGG van a volar ya estos automáticamente por los aires porque aquí tenemos a Lot of Waterdeep no lo esperabais, Lot of Waterdeep número uno de la BGG que no sé qué esperáis para ir a vuestra BGG para si no tenéis cuenta, haceros cuenta y ponerle un sólido 10 un sólido 10 a este juego y si tenéis ya cuenta, borrar los 10 de los otros juegos ponerle un 3 y poner un 10 a Lot of Waterdeep porque es lo que se merece este juego el futuro número uno de la BGG suscríbete al exportador suscríbete ya es fácil con un juego más no lo dejes adaptar suscríbete al exportador suscríbete ya suscríbete suscríbete